Ya, easy, we are G4Live baby. Yeah, jajaja. Pal mundo completo, parcera que mas mija, si o que mamacita. Ay, deja que fluya la ilusión aquí, yo quiero ver como te transformas. La rumba va redumbando y darte lo tuyo quisiera yo. Y si ponle el nuevo paga pinque, no entra en discusión dale libérate. Si te gusta fumar pues arrebátate y busca una víctima y enciérrate. No corres peligro lo que corres bellaquera, porque yo ando encendido toda la noche entera. Sigo unqueo con tus besos, voy a llegar a tu cielo un cruce miles de escaleras. Dale pa' aquí porque el bellaco soy yo. El que te estufa de pieza pobreza soy yo. Cuando estamos encendidos. Cuando te das la huella que era al lado mío. Te hago venir de emoción. Eso es lo que te gusta, ti, ti, ti. No soy tu tamborín lo que soy, te vendo hijo de puta. Te hago ni una luna llena jugándote esa ruta. Que alguien se apiede de ti. Yo soy así, así me voy a morir. Cuando se monta el lindo y baja el santo. En este flow a todo lo hago. Quiero aventuras nuevas porque ella se cansa de lo mismo. Y que nadie le prometa amores con sueños perdidos. Quiero aventuras nuevas porque ella se cansa de lo mismo. Y que nadie le prometa amores con sueños perdidos. Es que la nena es tan grande y se defiende solita. No hay quien la coja de bobita. Mentiras no necesitas. Año es cual que solicita. Tengo lo que te debilita y te debilitará todo el tiempo para siempre. Dime lo que tú necesitas, lo que tú sientes. Yo sé bien que te pones bien caliente. Yo no ofrezco ni Villa ni Castillas, mami. Pero la humildad mía dice quién yo soy. Si quieres de mi cuerpo pues llega sin party. Y mójate completa que pa dentro voy. Y si. La nena no es tan fascina. Hay muchos maleantes casándola. Pero esa no va a saber por qué. Ahora te diré. Quiero aventuras nuevas porque ella se cansa de lo mismo. Y que nadie le prometa amores con sueños perdidos. Quiero aventuras nuevas porque ella se cansa de lo mismo. Y que nadie le prometa amores con sueños perdidos. We are G4Live y income flow baby. je, 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 je. Real g4live volumen 3. Seguimo el sentido. Dímelo easy. We are G for life, baby Pa'l mundo completo ¿Cuál será que más, mija?